Hola gente linda, bienvenidos a otro gameplay aquí en el canal de Daiting, estamos jugando Hearthstone este juego de cartas, este Battle Royale de cartas que a mi me ha enganchado muchísimo estamos tratando de llegar a todos los héroes a nivel 10 para que nos de el nuevo modo arena y otro modo más para poder jugar, estamos ahí, ahí, estamos jugando partidas increíbles tenemos sobres para abrir y quería compartirlos con ustedes, vamos a ver los tres sobres y a ver si podemos mejorar algunos de los mazos de algunos de los héroes que todavía estamos por llegar a nivel 10 vamos a ver el primer manto de cartas esperemos que sean buenas estas cartas vamos a ver Cocundorada Cocundorada grito de batalla, devuelve a tu mano a un esbirro amistoso del campo de batalla este podría servir cuando querés salvar algún esbirro y devolverlo ¿no? supongo así no, no sé es una dorada sigilo a un esbirro y luego infringe un punto de daño silencia un esbirro, no es sigilo, silencia un esbirro y luego infringe un punto de daño a todos los personajes a todos a todos o sea que incluyéndome a mí también y a la gente que está a la mesa este hay que tirarlo cuando no hay nadie ojo con eso infringe tres puntos de daño a tu héroe a mi héroe a mi héroe ¿y para qué lo quiero? porque vale uno tiene tres ataques pero me da tres de daño a mi héroe infringe tres puntos de daño que se divide aleatoriamente entre todos los demás personajes esa la tenemos todas las clases por lo menos lo tenemos para un héroe el brujo este es para el brujo destruye los dos esbirros adyacentes obtiene su ataque y su salud esta está buena que dice silencia un esbirro a podría servir devuelve un esbirro amistoso a tu mano y cuesta dos cristales menos bien, si veo que me lo van a limpiar pum, lo meto para adentro y me cuesta dos meses pero no sé no le veo viento furioso si te lo tenemos el chamán otorga a tu R cuatro puntos de ataque para el druida bueno, último masito vamos a ver secreto cuando tu oponente juega a un esbirro infringe cuatro puntos de daño es para el cazador una épica del brujo inflige cinco puntos de daño a tu héroe a mi héroe señor del fos me saca cuatro pero deja cinco de ataque seis de defensa se podría usar provocador este está bueno uno siete uno de ataque siete de defensa vale cuatro me gustó otorga tus esbirros último aliento invoca a un antárbol un antárbol debe ser como un árbol obtiene uno más uno de cada vez que juega una carta este también está bueno bueno, perfecto gente vamos a ver los héroes que tenemos por avanzar vamos a elegir uno y vamos a ver si tenemos cartas nuevas para avanzar con ese héroe a nivel 10 a ver, tenemos el pícaro que tiene nivel 10 ya lo tenemos el sacerdote que también tiene nivel 15 a ver, pícaro tiene nivel 15 tiene el pícaro el sacerdote tiene... no, no, el próximo nivel es el 15 tiene nivel 10 perdón pícaro nivel 10 sacerdote nivel 10 druida 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 de nivel 10 brujo nivel 8 así que vamos por el brujo y teníamos algunas cartas nuevas para el brujo vamos a ver qué cartas nuevas tenemos para el brujo a ver brujo si podemos llegar a nivel 10 y ganar alguna batalla tenemos infringe 3 puntos de daño a tu héroe pero me saca 3 no quiero que me saque 3 a ver infringe 1 de daño a tu desvir ese tampoco me gusta a ver, vamos a ver tenemos más brujito acá tenemos más dedos de brujito destruye a 2 esbirros adyacentes y obtiene su ataque y su salud ese me gustó es un 3 a ver qué podemos este lo vamos a dejar infringe 4 lo vamos a dejar este está muy bueno este lo podemos sacar o este provocador este cargar está bueno o podemos sacar un 2 a ver este me gusta podemos sacar este puedo sacar este y meter ese no, este no puedo sacar este voy a sacar este y voy a meter este bien creo que estas son las cartas nuevas del brujo bueno, bien bueno, vamos a ver ahora cómo nos va con el brujo con el brujoldi a ver si el brujo vamos a ver si 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 arranca con con fuerza bueno, vamos vamos a ver a ver cuántas cómo para, para, para a ver si tengo todas las cartas 30 en 30 el brujo 30 en 30 si el brujo 30 en 30 el brujo masos 9, 10, 18 bueno, perfecto vamos vamos con el brujo vamos a ver si lo podemos meter en nivel 10 abrimos cartas nuevas conseguimos una carta nueva que la metí en el mazo a ver brujito cómo venimos hoy este juego me gusta cuando haya campeonatos me va a encantar porque Uther el paladín se la voy a romper juego primero eso no me gusta bueno, a ver dice elige a un esbirro enemigo al comienzo de tu turno y lo destruye la voy a guardar evidentemente creo que estamos bien dale vamos vamos a dejar si lo estamos voy a usar para más adelante tengo un puntito como voy primero creo que voy a poner voy a poner voy a poner no lo voy a dejar que gaste que gaste tiene escudo el paladín tiene escudo ¿no? ese es escudo invoca no invoca si un escudo ¿no? va acá una reducción bueno me mete un hechizo me mete un hechizo un chis 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 tengo ¿este no lo había cambiado? ah no voy a sacar uno de dos puedo meter otro lo voy a atacar lo voy a atacar para romper el cheque bien bien dos dos y ahora le meto le meto otro pajarraco más o sea me mató lo mismo el hechizo era que me sacaba la misma vida que yo le sacaba vamos a ver que mete tiene dos puntos si no tiene que argar directamente o sea una carta que puedo atacar directamente le mete salú me va a atacar con con el héroe pego duro al héroe este pega dos la verdad pega dos pega dos me va a matar uno no sé si meter otro o meter este de tres creo que voy a hacer así me voy a sacar a este de arriba voy a meter este acá entonces le voy a sacar cinco puntos cinco puntos lo doce con cuatro cartas tiene cinco cartas yo también tengo cinco cartas pero yo tengo dos arriba de la mesa vamos a ver tres puntos para él en juego tengo este que destruye unos birros que lo voy a usar para más adelante mete un héroe de estos que estos atacan en el momento no creo que necesitan uno para cargar me saca un puntito perfecto tengo cuatro puntos un punto de daño con hechizo voy a meter este de cuatro puntos y ahora voy a sacarle tres puntos acá lo voy a dejar en 20 vamos a ver qué onda si mete algo grosso ahora sí se lo voy a sacar cuatro puntos de ataque me va a atacar ahora la ficha que puse recién siete puntos de ataque no pasa nada no pasa nada este lo vamos a sacar con este ya fue con cinco puntos vamos a meter vamos a invocar a este y vamos a invocar a este y le vamos a meter acá vamos a ver tiene cuatro cartas en la mesa trece puntos yo tengo dieciocho yo tengo cinco cartas en la mesa dos en el mazo me imprige tres puntos de daño me queda en quince sigue atacando a mi héroe mete un hechizo no quiero ni saber el hechizo que es gasta el cristal sigue cargando 14 puntos sigue atacando 13 puntos para mí vamos a ver tengo que meter un provocador salado un provocador divino a mí ya no me ataca más y ahora acá le lleno le lleno la cara de dedos aunque podía liquidar voy a liquidar a este perfecto muy igual me lo voy a cargar igual me lo voy a cargar a todos para sacármelo de arriba este tiene dos de ataque se lo voy a dejar a ese dos de ataque se lo dejo o no se lo dejo pasa que pierdo este pierdo un punto pero tengo dos de defensa lo dejo en nueve listo ahora si puedo usar este vamos a ver a ver que mete tu presencia me ofende bien perfecto entonces tu presencia me ofende a mí también a mí también me ofende tu presencia provocador dice invoca a dos diablillos pero si señor mira sobrevivirán al lado de la muerte la justicia prevalecerá listo y lo tengo arruinado lo tengo mal al tipo lo tengo en cinco puntos lo tengo en cinco puntos al tipo mete un escudo divino pero vamos a ver que elige ahí se le tiró el hechizo va a matarlo no le había tirado el hechizo pero me lo entendí entendí de hecho se va a matar volvió a salir de vuelta el hijo de la madre no pasó bien jugado bien jugado lo aplasté tiene nueve puntos ah nueve puntos pero esto puede ir derecho acá chau jefe no tengo que ni atacar más chau ganamos lo saludamos no me dio tiempo de saludarlo y lo aplastamos bien aprendiz nivel nueve cabeza de unicornio con cuerno doblado animal bueno bien 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 jugado con el brujo cartas nuevas estamos en nivel nueve en el brujo nos falta nada nada para llegar a nivel 10 en el próximo gameplay seguro que llegamos bueno los quiero los llevo en el corazón si quieren más si quieren más Hearthstone déjenme un like suscríbanse y nos vemos en el próximo gameplay chau 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 los quiero un montón chau chau